Hola Eli, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia. Bueno, esta mañana, hoy es viernes, presentamos una denuncia penal para que la Fiscalía determine si hay elementos suficientes para iniciar una investigación por el delito de defraudación a la Administración Pública. Lo que nosotros encontramos en el expediente que se aprobó en el Consejo Librante, que llegó al Consejo Librante, es que el documento que tenía que llevar la garantía de la obra, que era el seguro de caución, ni siquiera es un seguro, es una solicitud de seguro, y ese es un motivo de exclusión de la licitación. Ese expediente no tendría que haber llegado en ningún momento al Consejo. Y, por segundo, también hay indicios de que ese documento, además, es apócrifo, no es verdadero de la empresa. Digo, hablás de este expediente que llega en un determinado momento a las manos de este bloque. Antes, seguramente, tiene que pasar por varios lugares. Cuando llega a manos de ustedes, ustedes no pueden hacer ningún tipo de, digo, mostrar que hay una irregularidad. Cuando llega a ustedes ese expediente, ¿no hacen una revisión más detallada? Este expediente se votó entre las fiestas, en una sesión extraordinaria, sobre tablas. Ingresó y se votó. Nosotros lo vimos, tuvimos unos días para verlo, pero nosotros nos guiamos por los informes de las áreas que decían que estaba toda la información pertinente para ser aprobado. Esto tenemos que recordar que se licitó, si no recuerdo mal, en diciembre, ¿verdad? Bueno, sí. La licitación se abrió el 18 de noviembre y se abrieron los sobres el 15 de diciembre. Al consejo llega el 28 de diciembre. Cuando, una vez que ya llega a ustedes... Yo les quiero recordar a todos que estamos hablando de la obra de Red de Agua Potable de Arroyo Dulce. Muy bien. Bueno, con respecto a esto, llega a ustedes el 28 de diciembre. Antes, cuando abren los sobres de licitación, ¿cuántas empresas se habían presentado? Es la única empresa que se presentó, por eso digo que ESMO tenía que ser excluida, pero sin embargo, se envió al consejo para aprobación, porque cuando hay un solo oferente, requiere aprobación del consejo. Y aquí, ¿es normal que pase? ¿Puede haber un solo oferente? Sí, es normal que pase, pero cuando se cumplen todas las condiciones. En este caso, se tendría que haber excluido, no tendría que haber llegado nunca al consejo. Una vez que llega al consejo, ustedes hacen seguramente una revisión de este documento, de este expediente, y luego, y enseguida lo aprueban. Una vez que llega, nosotros le hacemos una lectura, comprobamos que los informes de área son positivos, y se trató. ¿Por cuántas áreas antes de ustedes pasa un expediente? Y este pasó por compras, por legales, por obras públicas, servicios sanitarios, son varias las áreas que antes de llegar a nosotros. Bien, bien, bien. Bueno, entonces ahora, ustedes, luego de esto, ¿no?, de la posible estafa que habría hecho esta empresa, hacen una denuncia. ¿Y la denuncia específicamente a quién es? A SAP Vial. A SAP Vial, porque cuando ellos se presentan a la licitación, la documentación es apócrifa, posiblemente apócrifa, hay indicios de que sea así. Y hay cosas también que nos han, nosotros empezamos a tener sospechas sobre esta obra, a fines de mayo, a principios de junio, que se presentaron también los directores de obras públicas y servicios sanitarios, les consultamos sobre esa obra, ellos nos dijeron que la curva de inversión estaba por encima de lo que tenía que estar, que estaban bien, nosotros les consultamos sobre la falta de pago de los sueldos, nos dijeron que, bueno, no era competencia del municipio. Y son cosas que verdaderamente son competencia del municipio y que eran indicios suficientes como para decir, si no están pagando los sueldos a un mes de comenzada la obra, qué certeza tenemos de que se vaya a terminar. Y ustedes, por ejemplo, hoy si quieren hablar con una persona física de carne y hueso, que no sea una oficina o que no sea un edificio o un número de teléfono, ¿pueden hablar con alguien que esté a cargo de la empresa? Bueno, no, en este momento nadie tiene teléfono, los teléfonos nos pasaron algunos de los damnificados del privado y no hay respuesta. Por otro lado, también tenemos sospecha porque la empresa se creó 3 meses antes de la licitación y el director de legales, Eduardo Dómez, dijo que había presentado una nómina de obras de semejante envergadura a la que licitó y yo no creo que haya podido licitar, ganar y terminar obras en 3 meses en la provincia de Buenos Aires para que pueda cumplir con los requisitos de la licitación que es presentar una nómina de antecedentes. o sea que la nómina de antecedentes ustedes la pudieron ver por ejemplo o no? No, no, no la pudimos ver. Nosotros no vimos, pedimos el expediente pero nosotros vimos solamente lo que llevó al consejo. Podríamos decir entonces que al día de hoy no hay una persona física con la que se pueda hablar por lo menos desde la empresa. Exacto, exacto. Con esta denuncia que han hecho ustedes ¿cómo continúa ahora? Bueno, seguramente tendrá que investigar la justicia pero digo, ¿cómo continúa? Y el bloque de todos ustedes ¿todos están de acuerdo con esta denuncia? Sí, sí, está al tanto Viviana Mola que es la que falta y sí, estamos todos de acuerdo y ahora la denuncia está en el ámbito que le compete y que tendrán que hacer la investigación pertinente. ¿Esto fue, podríamos decir no sé, sin negligencia o tal vez en confiar y creer en esta empresa o ustedes sospechan que puede haber algún tipo de digo, no se revisó bien no se tuvo en cuenta algunos detalles cuando esta empresa se presentó? Bueno, yo creo que siempre creo que la gente actúa a buena fe, ¿no? Pero lo que es sospechoso es que un motivo claro de exclusión de la licitación no haya sido visto por ninguna de las áreas. Bueno, muchísimas gracias. No sé si algo quieren agregar pueden hacerlo, obviamente. Pero si no, bueno, muchísimas gracias y bueno, vamos a ver qué pasa con el correr del tiempo y bueno, qué dice la justicia al respecto. Bueno, muchas gracias, Eli. Gracias. Gracias.